El gobernador del estado, Alejandro Muradinojosa, negó las declaraciones sobre las negociaciones que mantiene con la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Enérgicamente y sin dar detalles, señaló que se mantienen activas las mesas de trabajo con la Comisión Política de los Profesores, esto para solucionar las demandas de quienes se dicen protectores de la educación. Muradinojosa aseguró que Oaxaca se encuentra avanzando por la ruta correcta para el desarrollo. Abundó que entre los estados del sureste, Oaxaca destaca por mantener un crecimiento. Declaraciones que no coinciden con la percepción de la sociedad oaxaqueña y la crisis social que se vive en la entidad. Nosotros estamos en diálogo, los maestros a los respeto y Oaxaca va en la ruta adecuada. Hay grandes logros, somos un estado, los únicos estados del sureste con Yucatán y con Campeche que estamos creciendo. Así que yo estoy entusiasmado y bueno, pues los otros temas los vamos a platicar, dialogar y enfrentar. El gobernador del estado mencionó que los problemas con el magisterio seguirán su ruta de trabajo, por lo que pidió a la sociedad paciencia para reducir las manifestaciones sociales. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.